La gran institución financiera Fidelity ha presentado o más bien ha lanzado el ETP de XRP. ETP significa producto cotizado en bolsa y aquí justo tenemos el pantallazo en el cual aparece AXRP ETP. Tenemos este nuevo ETP que se ha lanzado por parte de Fidelity. Y daros cuenta de que no solamente tenemos esta gran institución, sino que la otra que también se ha notificado hace muy poco es la de Grayscale a relistar al token de XRP dentro de sus activos digitales. Y daros cuenta de que en tan poco tiempo han sucedido muchas cosas interesantes para XRP. Primero de todo, ¿qué es un producto cotizado en bolsa? ¿Qué es un ETP? Los productos negociados en bolsa, que son los ETP, son tipos de valores que se rastrean, que rastrean mejor dicho los valores subyacentes. Es un índice u otros instrumentos financieros. Los ETP se negocian en bolsas similares a las acciones, lo que significa que sus precios pueden fluctuar de día a día e intradía. O sea, quiere decir que en todo momento está fluctuando el precio. Sin embargo, los precios de los ETP se derivan de las inversiones subyacentes que rastrean. Y aquí, justo como acabamos de comentar, está el ETP de XRP de Fidelity. Y además, como dice bien en este tuit, con Grayscale y Fidelity a ofrecer productos de XRP 2024 podría ser el año decisivo para XRP. La finalización de la demanda, IPO de Ripple. Muchos acontecimientos sin hablar sobre el ETF de Bitcoin y además de la reducción a la mitad de Bitcoin, el halving de Bitcoin. Ya que se acerca cada vez más a máximos históricos. Bueno, aquí ya se ha colado, perdóname que os diga, hablo en plata, se ha colado mucho esta cuenta en decir esto. Ya que se acerca cada vez más a máximos históricos. Estamos en los 56 centavos. Máximos en 3,80 hay un buen camino para lograr esos 3,80. Aún falta mucho, ¿de acuerdo? O sea, no me gusta tampoco que se diga este tipo de cosas porque hay que ser realistas en este momento, tener los pies en tierra. Ahora, sabemos que estamos en un proyecto muy competitivo, un proyecto muy bueno, pero otra cosa ya es decir algo que no es real. Que nos estamos acercando cada vez más a máximos históricos. Aún falta, ¿de acuerdo? Puede ser que en desarrollo sí, pero en cuanto a precio aún falta mucho por desarrollar el valor de XRP. Y bueno, ¿qué más noticias tenemos para XRP? Fijaros, ahora vamos a ir con otra noticia importante sobre XRP. Información importante. Esto lo que ha dicho Michael Saylor. Voy a comprar en lo más alto para siempre porque podría seguir subiendo. Esta es la última declaración de Michael Saylor de MicroStrategy. Así que, nuevamente, declaraciones preocupantes para el mercado cuando te están diciendo que van a comprar. No sabemos si es realmente lo que van a hacer o van a hacer justo lo contrario. Bueno, pues ya sabéis que intentan manipular el mercado en todo momento. No me fiaría mucho de este tipo de declaración, ¿vale? Lo que ha dicho Michael Saylor. Y fijaros en lo siguiente. Los bancos centrales están trabajando con Ripple para redefinir las finanzas globales. Aprovechando el poder de XRP en la transferencia de valor transfronteriza. XRP será la máxima potencia en el mundo de las finanzas. Os pongo este vídeo que habla sobre Gary Gensler. Bueno, está entrevistado Gary Gensler en esta entrevista y vamos a escuchar atentamente lo que se dice. Si no lo entendéis en inglés, chicos, abajo en este vídeo vais a encontrar una ruleta que es como justamente esta de aquí. Lo clicáis y ponéis los subtítulos en español para que entendáis lo que se dice en el vídeo. Os pongo el vídeo y ahora continuamos con nuestra explicación. El objetivo es ayudar a reimaginar la finanza internacional para una nueva era. ¿Qué sería lo que se necesitaría para proteger la estabilidad financiera? Bueno, en términos de digitales digitales centrales digitales, interoperabilidad. Estamos en un periodo transitorial en este momento. Centrales bancos alrededor del mundo están transitorial. ¿Cómo te preocupes que, de nuevo, vamos a ver un montón de inversores individuales que querían entrar en el juego, realmente se acercan aquí y se acercan que no sabían lo que estaban involucrados con? Estoy particularmente preocupado en algo que se llama el token de cripto, el espacio de cripto, que es un espacio de 2 trillones de cripto. Las criptas no son criptas, por detrás. Las criptas son asesas muy especulativas. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Pueden aclarar su fama como cripto, posiblemente, pero no están. No es solo una pregunta de qué son las reglas y cómo se aplican. Es quien los enfocará. Si no tenemos esto lo correcto, las criptas virtuales tienen la oportunidad de caer un total en nuestro sistema de AML. Como defectivo como puede ser, incluso hoy, se convertirá mayormente significativo. Pero vamos a despertar un día, en toda probabilidad, donde las criptas virtuales, o de alguna forma, van a ser un real desafío a la cripto de cripto, y luego va a ser demasiado tarde para intentar regularla. Se habría sido demasiado grande, demasiado global, y no estaría sujeto a la regulación. La tecnología existe hoy, que podría bajar el costo de provisiones de servicios financieros, que podrían mejorar los esfuerzos de dinero, y que podrían proteger la privacidad y la seguridad. Eso está ahí hoy. Y esto tenemos aquí en pantalla, Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. XRP y XRP Ledger son las soluciones para los bancos. Ya no estamos hablando sobre esos pagos transfronterizos que se van a desarrollar en los bancos privados, sino también en los bancos centrales de cada país. Vamos a poder tener esas transferencias gracias a las CBDCs. Una gran afluencia de capital estaría inundando XRP Ledger en los próximos años, una vez que los bancos realmente empiecen a trabajar con XRP y con XRP Ledger, ya que a día de hoy aún no estamos viendo el potencial de XRP porque no se están produciendo esas transferencias internacionales dentro del libro mayor de XRP. Chicos, antes de finalizar este vídeo, os voy a recomendar Bitbubble, un exchange el cual está regalando 10 euros a los nuevos usuarios simplemente por registrarte y verificar tus datos. Un exchange bastante completo y como te decía antes, te va a estar regalando 10 euros solamente por registrarte y verificar tus datos. Así que abajo en la inscripción de este vídeo vas a encontrar todos los detalles. No solamente el link de registro, sino también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir tus 10 euros en menos de dos minutos. Es un intercambio que acaba de conseguir la regulación en Austria y Francia y bueno, pues cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa. Así que no perdáis la oportunidad de ganar esos 10 euros de forma totalmente asegurada. Abajo en el primer comentario fijado os dejo todos los detalles. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna navidad y hasta el siguiente vídeo.